Otra prueba más de que la nefasta clase política de Argentina se quiso aprovechar de Messi y de la selección. Privilegiada, Mayra Mendoza recibió a la selección argentina en la pista de aterrizaje de Ceiza. Como podemos ver acá, hasta ella misma subió a sus redes sociales un video recibiendo a Messi. O sea, que se quemó sola. Es la intendenta de Quilmes. ¿Qué tenía que ver con la selección? ¿Por qué tenía el privilegio de estar ahí en el aeropuerto esperándolos? Toda la gente se murió de calor, estuvieron horas esperando al micro de la selección. Pero ella, una privilegiada de la casta política, pudo ir a recibirlos al aeropuerto. ¿Les parece esto justo? Por suerte es otra más que se quedó con las ganas de la foto.